Bien, pues finalmente vamos a integrar nuestro endpoint de eliminar con nuestras notas de React. Para eso vamos a irnos al componente de notas, en el cual tenemos la función que se encarga de hacer eso. Si recapitulamos un poco, simplemente recibimos el ID que se está cliqueando de la tarjeta y aplicamos un filtro a todo nuestro estado de notas, el cual nos va a regresar las notas que no coincidan con ese ID que llegó. Por obvias razones, pues tendría que regresar todas las notas ya actualizadas, aquí que las guardamos en una variable y mutamos el estado abajo. Entonces, para evitar declarar esta variable que realmente es innecesaria porque no se utiliza en otro lugar, podríamos aplicar directamente la operación adentro de la función que muta el estado. Entonces, ya nada más aquí hay que aplicar actions para conectarnos a la API. Vamos a poner actions delete y vamos a utilizar la misma URL inclusive que estamos usando aquí para actualizar. Es lo mismo, nada más que esta viene por el verbo delete. Aquí hay que poner la variable que en este caso sería el ID de la nota que está llegando y ya quedaría listo. Entonces, ya nada más hay que poner un then payload, vamos a abrir nuestra row function. Y vamos a poner aquí un catch, ok. Por si llegara a haber algún error, pues igual lo imprimimos. Vamos a poner aquí un alert error punto respond. Bien, aquí debemos de imprimir el error, en este caso, bueno, la confirmación de que fue eliminado, que es la misma que estábamos recibiendo aquí en insomnia. En este caso debería de ser payload punto data punto message. De esta forma, ok. Y esto, pues igual lo podemos poner en un alert. Simplemente es para que confirma el usuario, pues de que se ha eliminado el registro. Entonces, una vez haya confirmado, pues también tenemos que actualizar el estado, que de hecho es la misma línea que teníamos aquí, la vamos a tener que meter dentro del then. Bien, de esta manera, pues ya quedaría listo nuestro endpoint de eliminar. Vamos a ir de este lado y vamos a eliminar cualquier cosa. Por ejemplo, este registro, el registro 43 fue eliminado con éxito y se elimina de la interfaz también. Ok, entonces está funcionando esto correctamente. De hecho, si yo recargo, pues ves que ya no aparecen. Obviamente ya no se encuentran en base de datos. Y así es como quedaría nuestro endpoint. Ahora, una cosa que nos falta hacer aquí es mostrar algún mensaje, si es que ya no existen las notas. Bien, para eso podemos hacer un renderizado condicional. Vamos a irnos al componente de notas y hasta abajo, que es donde iteramos todos nuestros registros, vamos a agregar un operador ternario. Vamos a poner notes.len. Vamos a decirle que si el paquete de notas es mayor a cero, obviamente entendemos de que hay al menos una nota. Pues puede perfectamente renderizar los registros. De lo contrario, si es que no fuera mayor a cero, pues no tendríamos ningún registro. Para eso vamos a poner un attack p que diga no existen notas. De esta manera, bueno, aquí vamos a agregarle una clase para que se vea mejor. Vamos a decirle hashtag center para que se alinee al centro del texto y en este caso unos estilos de subtítulo. Ok, si nosotros vemos, ya aparece aquí el mensaje. Inclusive si tú agregas un nuevo registro, desaparece el mensaje y si tú eliminas, vuelve a aparecer. Esto quiere decir que está funcionando ya correctamente en nuestra aplicación. Ahora, hasta este momento ya hemos cubierto todos los módulos. De hecho, ya podemos aquí agregar nuevos registros. Si tú lo decides, también puedes modificar esos registros. Igual, todo esto ya viene validado. Muestra también los errores de campos requeridos. Y bueno, prácticamente esto es lo que te quería mostrar. Aquí también puedes cancelar, eliminar las notas. Y bueno, hacer lo que tú quieras con tu aplicación. Entonces, espero y te haya servido. El objetivo real de esto es de que te dieras cuenta, pues, de que no existe una integración como tal. Ya que hablamos simplemente de un API, la cual te regresa paquetes de datos. Y tú, en el frontend, con cualquier tecnología, sea React, como lo hemos hecho en este curso, o también en Vue, en Angular, en la que tú quieras, puedes integrar esa API. Entonces, realmente es indiferente a la tecnología que utilices. Y bueno, en este curso cubrimos las operaciones básicas. Pero, obviamente, tú podrías agregar más. Por ejemplo, buscar o mostrar un solo registro. Obviamente, ya se mostraría en otra parte, aquí en la vista de React, etc. Al menos, en este curso vamos a dejar hasta aquí. Este sería el último video. Espero te haya servido. De cualquier forma, en la caja de comentarios, en cualquier momento, puedes poner cualquier duda que tengas. En la medida de lo posible, yo te voy a responder. O también pongo a disposición el grupo de Facebook o de Telegram, en donde también estamos resolviendo dudas. Y bueno, ahí dentro de la comunidad, pues, puedes hacer aportaciones o cualquier cosa que tenga que ver con desarrollo web. Ahí vamos a estar para ayudar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente curso. Chao.